Kira Kosarin actualmente está saliendo con Max Chester. Jack Riff actualmente está soltero. Addison Rick actualmente está saliendo con Dante Melucci. Diego Velázquez posiblemente esté soltero. Chris Tollman está casado con Sarah Stanner y tienen dos hijos. Rosa Blasi está actualmente casada con Todd William Harris. Chloé interpretada por Maya Leclerc. Audrey Whitby actualmente está saliendo con el actor Joy Bragg. Parece que Kenny Riffle probablemente esté soltero. Ryan Whitney Newman actualmente está saliendo con Griffin Levitin.